3, 2, 1 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 1, Español 1 Yo aquí voy a hablar claro y sin pelos en la lengua como lo hago siempre en mi canal Demagogia la justa Esto lo que pasó hoy no es casualidad Esto no es casualidad, ¿eh? Creo que hay órdenes de arriba de cargar este derbi y de impedir hoy la victoria del Barcelona Qué casualidad que el peor árbitro del Mundial que lo han echado del Mundial de Qatar Mateo Laoz pite este partido ¿Qué casualidad? Pues no es casualidad Eso está planeado para que el Barça no gane este partido y para fastidiar este derbi y a la vista está Yo creo que todo el mundo, no solamente los culés ha visto lo que ha hecho este partido hoy este árbitro hoy Eso no hace falta ser culé No hace falta ser culé Simplemente hay que entender de fútbol para ver para ver lo que pasó en el derbi Se ha cargado el derbi este árbitro que han echado del Mundial de Qatar Fue nombrado como el peor árbitro del Mundial de Qatar y hoy pita el derbi y lo carga favoreciendo al español pero vamos clarísimamente esto no es casualidad lo que pasó hoy y está claro que para ganar esta liga hay que hacer mucho más estamos luchando contra todo y contra todos para poder ganar esta liga esta liga yo creo que va a ser imposible va a ser imposible por las razones que habéis visto hoy en el partido que no hace falta mencionar nada ya una imagen vale más que mil palabras ya todo el mundo ha visto lo que pasó hoy con el arbitraje de hoy yo nada más saber que que este árbitro eh Mateu va a pitar este partido este partido sabía que no íbamos a ganar hoy que va a hacer algo para fastidiar al Barcelona y a la vista está que lo ha hecho creo que la puerta tiene que que moverse eh tiene que para empezar este árbitro lo tiene que vetar como hace el Madrid el Madrid cuando le toca al árbitro así de para empezar nunca le toca pero así le toca y hace un no de esta manera sino simplemente hace un mal arbitraje pues Florentino mueve los hilos y no pita más al Madrid pues la puerta es lo que tiene que hacer que este árbitro no pite más al Barcelona y no me quiero calentar mucho esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cueste nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!